Les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mío, toda la familia y amigos que vienen a Ciudad Mazatlán, Sinaloa, saben que yo les presto mi departamento, pero aquí esto ya está roto, me dejan todo desordenado y pues lamentablemente yo soy muy especial y a mí nadie me regaló nada, yo cuido mucho mis cosas, mucho, mucho mis cosas, entonces evítenme la pena de decirles que no cuando me piden el departamento y ya no se los voy a prestar, entonces pues evítenme esa pena. Porque se lo dejan sucio. Pero qué chistoso que lo diga en redes y luego digan que nosotros nos metemos hasta la cocina. Sí, y enseñó una persiana que estaba rota. Pero digamos, ¿qué nos importa? A ver, ¿nos importa? Y luego vas y le preguntas, ¿quiénes son los cochinos de tus primos? Ay, no se metan en mi vida. No, no se metan, pero qué barbaridad, ustedes quieren saber todo. Claro. Puras preguntas, este, para hacer escándalo. Y él lo está diciendo, ¿no? Es mal, claro. Pero que le rompieron la persiana. Que le dejaron todo el departamento todo sucio, pues sí, claro. Es que, mira, incluso cuando rentas algo. Ah, sí. Debes de usarlo como si fuera tuyo y dejarlo en buen estado. Pero la gente como renta y paga, lo destroza. Lo destroza. Y ahora, si te lo prestan, pues con más ganas lo vas a cuidar. Pues sí, porque dices, oye, y si rompes algo por un accidente, pues lo tienes que pagar. Claro. O lo compras más o menos igual. No, y la gente se queda callada, jamás te dicen algo. Por ejemplo, digo, es muy fácil romper vasos, por ejemplo. Sí, oye, te rompí unos vasos. Pero ya te compré otros. Estos, no los mismos, pero te compré estos. Claro. Pero la gente mejor se queda callada y no dice nada. Y entonces se entrega todo el trinco chinero. Ajá, y te dicen, no, pues yo no fui, así estaba. No. Por eso no. No, por eso prestar es muy complicado. Muy complicado. Por menos que sea alguien realmente de confianza. Pero él se los prestó a sus primos. Y los primos son unos podongos. Pero sabes que luego piensan como él tiene. Ah, sí, que se friegue. Ah, pues que se friegue, ¿no? No. No. Porque como dice, a mí nadie me regaló nada. Claro. Todo me ha costado. Oye.